La portada de Atlántico de este miércoles 6 de julio viene marcada por las informaciones de carácter económico, la primera de ellas relativa a la venta de coches. Los bigueses compran ya el doble de coches nuevos híbridos que diésel. La venta de vehículos tradicionales se desploma por el anunciado fin de los motores de combustión y los precios de los carburantes. Cuatro de cada diez ventas en la provincia son ya de coches alternativos, híbridos, eléctricos y a gas. Otra información destacada en nuestra portada es para el comienzo de la temporada de verano en la hostelería. La hostelería de Vigo inició julio con alta ocupación y falta de trabajadores. Los hoteles rondan el 60% de ocupación y prevén acabar el mes por encima del 70. La falta de mano de obra, el mayor problema para bares, restaurantes, y hoteles. Más informaciones las que empezamos con una sobre el puerto de Vigo. El puerto de Vigo invertirá unos 100 millones para competir con Leishoes. Vigo en máximo de ingresos en hospitales en año y medio por COVID. Piden 30 años de cárcel por delito fiscal en la trama de la madera de Vigo. Peinador reduce a sólo 10 minutos el parking express gratuito. En Atlántico TV, Julián Hernández, líder de Siniestro Total, señala «Soy el único que no fue a un concierto de Siniestro Total. Me hubiese encantado». La imagen del día es para la pesca gallega. La pesca gallega se conjura contra la Unión Europea. Todo el sector se une para defenderse ante el proyecto de Beto al arrastre y el palangre. En la imagen se ve a la consellera de pesca Rosa Quintana ayer con los representantes del sector pesquero gallego al firmar el manifiesto. Otra imagen es para el vigués Beni Veloso, único taxista de Galicia que lleva mascotas. Terminamos nuestra portada con una información cultural y otra de carácter político. Nuevo choque dentro del gobierno. Yolanda Díaz pide a Sánchez una reunión urgente de la coalición por el gasto militar. Vigo recordó a Domingo Villar. La feria del libro homenajeró al escritor Viguer fallecido este año.